3 de la tarde y comienza esto que es el sano y salvo fuerte el aplauso a la gente en el estudio con mucho ánimo y energía comenzamos esta semana día lunes o no lunes o no lunes y cómo está la gente que nos está viendo a través de todas nuestras plataformas sociales www.radiotach.cl en nuestra página web oficial y usted nos puede empezar a seguir también en instagram en radiotach.cl usted nos puede ver por periscope también en twitter radiotach10 y en facebook live radiotach.cl soy brauliojeda tv en instagram me empieza a seguir porque yo me pongo yo soy sensible si no me siguen yo me la he hecho así que brauliojeda tv en instagram si yo me enojo la conducción del sano y salvo también tiene instagram arroba sano y salvo chile ese es el instagram del sano y salvo somos el programa de radiotach.cl con unos invitados pero de lujo antes de presentarlos quiero saludar que está sin micrófono y lo tenemos muteado al max hágame así por lo menos con la mano la gente no lo ve cómo está el max max prieto en los controles el cerebro usted conoce a cerebro bueno el cerebro yo soy pinky así tenemos igual problemas de estamos cambiados los cuerpos porque con textura si yo debería hacer cerebro estamos completamente en vivo y en directo con una banda que usted no la va a olvidar porque tiene mucho que ver con esto con el olvido antes de presentarla quiero saludar a quien hace posible este y todos los programas aquí en www.radiotach.cl el sano y salvo es parte de elephant color porque tenemos producción e innovación artística para eventos matrimonios y despedida de soltero 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 5a usted sabe la despedida de solteras si quiere despedir a un amigo alguna amiga si quiere despedir no sé no un despido de trabajo no no sea idiota gonzalo fuera pero cómo va a celebrar un despido no pero usted con elephant color puede innovar www. elephant color.cl que se ponen mire con esto que son bastante cosas bien tienen la máscara tienen en los piratas del caribe jack sparrow tienen por ahí también a tienen beatlejuice no los de elephant color los chiquillos están pero con todo www. elephant color.cl que también estuvieron en la expo novios el fin de semana pasado van a venir pronto a contarnos cómo les fue elephant color es la solución para inmortalizar ese evento que también va a cambiar tu vida www. elephant color.cl los saludamos a esta hora de la tarde aquí en el sano y salvo de www.radiotach.cl plasma experimental diseños de joyas accesorios y vestuario para quienes quieran usarlo tenemos ventas online y envíos a todo el país colores acrílicos experimenta con nosotros estamos ubicados en jose victorio en las tarrias 290 paso del metro universidad católica esto es cerquita del gam usted no tiene cómo perderse un barrio bastante turístico se puede pasar a tomar una piscolita por ahí y ahí se puede ser cierto vas a plasma obviamente primero se gasta la plata en plasma no en la piscola para plasma se compra una guayabera a la luz y tenemos joyitas tenemos collares aros pin y todo hecho en acrílico josé victorino las tarrias 290 ven a plasma experimental que es parte del sano y salvo de radio touch exe barbería es quien se pone con el estilo a toda la banda que está acá a la banda que vamos a presentar tiene corte de pelo gratis en exe barbería exe barbería no anda con nada de hueá de skin y dog nada de cosas de perro flaco no 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 se pone con todo y mire lo mejor y lo mejor es que tenemos este servicio a domicilio si usted anda corto de tiempo si mire usted podrían estar ensayando y él le está haciendo la barba mire qué entretenido con eso usted lo encuentra con exe barbería mire si quiere me pone el monitor maxillo para poder darle el whatsapp porque tenemos el whatsapp directo de nuestro amigo exe barbería más 5 6 9 8 2 0 8 4 9 6 1 ahí después métanse a instagram arroba exe barbería póngale seguir y usted le manda un mensajito interno coordina porque usted puede ir donde vive él o donde están las oficinas de exe barbería o donde usted esté así de fácil así de entretenido es lo que usted puede vivir con arroba exe barbería tenemos uno por ahí también el último auspiciador no querido max no tenemos más auspiciadores se nos fueron todos no lo puedo creer no como que no tenemos auspiciadores max porque también quiere como que no no si usted creía que viene a un programa paupérrimo ahora ahora sí van a creer que siempre no porque mire este programa también es gracias a grupo cts especialistas en construcción contrata nuestros servicios a través de contacto arroba grupo que un medio cts punto cl o visita nuestra página web www punto grupo que un medio cts punto cl y también tenemos esta seguridad si usted tiene hijos mascotas viven departamento en un piso 29 el cari departamento gigante spider mayas en la solución www punto spider mayas porque son las mallas de protección para ventanas balcones y terrazas protege a los más pequeños de tu hogar y a tus mascotas en www punto spider mayas punto cl que tiene un 10 por ciento de descuento a la boleta final usted cotiza con en la boleta y le hacen un 10 por ciento descuento terrible fácil terrible pulgando así que www punto spider mayas son parte del sano y salvo de radio touch y tenemos un último auspiciador primero voy a invitar a que escuchen pero también tenemos publicidad mire grabada mire escuche este es mundo pacífico y nos gusta conectarnos a él para escuchar un papá por primera vez y conocer al nuevo integrante que llegó al chat de la familia o para estar cerca de los que están lejos con mundo pacífico tú también puedes estar conectado con tu mundo para volver a clases contrata tres mundos hd con la hiper velocidad de internet de 200 megas más tv digital hd con fox premio más minutos libres a un precio promocional de 27 mil 990 pesos mensuales llama al 600 9100 900 o en www.mundopacifico.cl mundo pacífico tu mundo tienes que vivirlo bases de la promoción en www.mundopacifico.cl así es y usted lo vio porque las buenas noticias llegaron a pudahuel el maipú padre hurtado peñaflor la internet de fibra óptica más rápida de chile llegó llegó a nosotros mundo pacífico y con una promoción imbatible internet de 200 megas telefonía con 200 minutos libres y televisión en hd también esos canales que usted está pensando así también los tenemos también tenemos el fox premium a sólo 27 mil 990 si escuchó bien tres servicios más el fox premium en hd a 27 mil 990 ingresa a mundopacifico.cl o llama al 609 mil 100 900 y contáctate a la fibra óptica más rápida de chile mundo pacífico tu mundo tienes que vivirlo ya estamos acá en el sano y salvo estamos a punto de presentar a esta banda que es una banda de rock alternativo chilena que parte el 2017 está casi en pañales está aprendiendo están gateando pero con un futuro muy prometedor queremos saludar en este panel y para que la gente pueda conocer y se conecten www.radiotach.cl a esta banda que nos viene a divertir con ustedes los elefantes nunca olvidan fuerte el aplauso fuerte el aplauso los elefantes nunca olvidan esta canción nosotros se la ponemos a los gallos bacanes así como que vienen aquí y así ya los elefantes nunca olvidan ignacio se va y me lo dijiste igual javier en la batería sin batería se le olvidó otra vez la batería no se preocupe la clínica sin batería si le posamos unos huevitos que tenía la producción ahí así que vamos a ver qué puede hacer con los huevitos nuestro amigo javier ignacio cómo estás muchas gracias y la gente ya te está escuchando puedes saludar puedes presentarte no sé cómo estás muy bien muy bien qué bueno si me alegra muy muy grato acá del ambiente todo así que muchas gracias muchas gracias y eso la banda tiene un poco tiempo pero tenemos hartos sueños ambiciosos ambiciosos sí ahí se escucha johnny buena mira johnny si nos mandaron todos los temites ustedes pueden empezar a seguir a estos chiquillos en instagram arroba los elefantes nunca olvidan en vez de los espacios póngale el punto así de fácil el que tengan despídelo estás despedido estás despedido javier ahora es solo baterista ahora es solo baterista la banda invitada arroba los elefantes nunca olvidan ignacio guitarra y voz de la banda también por acá tenemos al sebastián en el bajo costa cita muy bien gracias gracias por venir primera vez en radio mire qué le parece si no entretenido que no fue el de la idea de hacer la banda de quien fue la idea ignacio me mandó que nosotros somos amigos hace diez años ya menos y como que él se le ocurrió teníamos varios proyectos aparte digamos hicimos unas fechas juntos y a él se le ocurrió oye se ha pagado una banda dije ya pero ya se conocían así como ya le dían si tocamos hace como amigos y hace como 12 años ya tocamos juntos sí porque creer en un proyecto así igual grande como es una banda invertir en instrumentos en cables y esas cosas es como hay que asumirla y tomarlo en serio javier tuvo el baterista de la banda con lentes ahí todo muy cubo cómo estáis javier bien bien gracias por la oportunidad bacán no de hecho aquí es un poquito chistoso que seamos los tres miembros fundadores de leno en realidad nosotros partimos como un power trio 2017 power trio se llamaba claro mira que entretenido como un power trio era un power trio claro y los sueños se pusieron un poquito más ambiciosos y empezaron a entrar personajes como Fernando Parada que nos ha estado presente hoy día un saludo al feña un saludo al feña gran psicólogo chileno gran psicólogo chileno mira ah lo aman así son nosotros no amamos eso bueno bacán bueno claro para hacer el nexo era eso nosotros partimos la banda o sea como con la idea de banda y realmente me dice oye yo conozco un batero así pero seco te va a encantar y ahí nos conocimos con Javier y nos amamos al tiro de hecho tuvimos que ensayar solos porque no llegó hicimos un el primer día de ensayo nos citamos en una sala de ensayo y no llegó el seba y no nos conocíamos y tocamos los dos hicimos un jam un poco de blues bueno y los temas que estás escuchando por ejemplo Johnny era una de las maquetas de las ideas que habían iniciales bueno y la banda partió como tal en el 2017 finales del 2017 finales del 2017 y como ha sido el trabajo arduo cuantas canciones tienen tu me mandaste tres que es Johnny y de ahí vamos a revisar la otra que tienen videoclip o no tienen videoclip por ahora no estamos esperando para terminar el EP nosotros estamos trabajando en un EP así profesional y cuando terminemos eso el segundo semestre empezaríamos con la idea de promociones de las singles y se viene un video y cosas así oye Ignacio te voy a pedir que podamos saludar a llegó un nuevo integrante de la banda si eh no llegó un nuevo integrante de la banda acá si para que se pueda presentar que como ya no se usted se perdió la presentación de efectiva es que le hice a los cabros ah si a mi me pagan por eso una pura vez así que la vamos a ver en youtube y le damos a la gente a verla también eso que preséntese es parte también de la banda los elefantes nunca olvidan es parte de la quien es usted el nombre que hace yo soy Pedro Jeringa Pedro Jeringa Pedro Jeringa y por quien la anda clavando en todos lados no así dice la vacuna la vacuna anda vacunando cuidado que abros con Pedro Jeringa hace cuanto lo conocen a Nacho como dos años dos años con un amigo común igual yo desconfiaría un poquito ah si no pero Pedro Jeringa hay que revisarle los tobillos hay que revisarle los tobillos hay que revisarle los tobillos hay guitarrista también ¿no? si no él es arreglista él es arreglista arreglista si bueno explíquese los roles van también desarrollándose como ahí todo haciendo cosas hago multi instrumentos ahora estamos pensando un farcas un hombre orquesta un hombre orquesta mira que entretenido la fanfarria la fanfarria oye los cabros acá me dijeron queremos cantar queremos cantar y vamos a cantar vamos eh hay ustedes me dice que vamos a cantar eh partimos con ¿vamos en música? ¿vamos en música? Johnny ¿cómo se llama esa canción que van a cantar? Distopia 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 eh bueno entonces acá en el elefante los eh los amigos de los elefantes nunca olvidan están en vivo van a cantar son los entrevistados del san y salvo de www.radiotach.cl ustedes no se despeguen de nuestra sintonía y de nuestra eh compañía porque van a cantar en vivo esto que es distopia ¿o no? es distopia claro distopia lo pronunciamos mal así durante todo ese tiempo si distopia recién nos dimos cuenta que lo estábamos pronunciando mal ¿es distopia? no es distopia es como utopia pero algo distopia de un mundo idiota Braulio distopia distopia claro bueno entonces los chiquillos de los elefantes nunca olvidan distopia acá en sano y salvo de radio touch ya vamos ya vamos siempre el maldito miedo siempre el maldito miedo no deja respirar esto no está bien nada está bien son cuchillas son cuchillas entrando en mi cielo matando lo que no ves necesitas gritar necesitas gritar necesitas salir necesitas salir porque la libertad desvanece sin ti tu destino mujer es saber florecer eres nómada ambiental libre tienes que ser esto no está bien esto no está bien nada está bien nada está bien son cuchillas entrando en mi cielo matando lo que no ves sin nos最os ni 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 Música Esto no está bien, nada está bien Son cuchillas entrando en mi cielo, matando lo que no ves Esto no está bien, no, no, nada está bien Son cuchillas entrando en mi cielo, matando lo que no ves Música Oye, fuerte el aplauso a los elefantes, nunca olvidan indajados Oye, cabrón, qué buen par, harto power, chiquillo Oye, harto trabajo en su letra, en su música, en los arreglos, están muy buenos, cabrón Los felicito Vale, gracias Esta canción es Distopía, ya lo dije bien Usted no se equivoque o no lo diga Distopía nace a raíz de que, Javier, si me podía ayudar La verdad siempre, todas las canciones de Ignacio en realidad tienen un contexto muy profundo Pero es bien reservado para algunas cosas Entonces, personalmente, esta canción no sé realmente de qué habla Ignacio Pero es un tema que nos costó sacar a la luz Sí Porque era un tema que me gustaba harto cuando estaba maqueteado Sí Y siempre le decía Cuéntanos por Nacho, cómo fue ese trabajo de Distopía El tema está muy bueno, me gusta mucho Oye, gracias De hecho, estamos participando en un concurso de banda juvenil en Cerro Navidad Donde quedamos por la final con este tema Bueno, es que está bueno ese tema Sí Está potente Sí, está entretenido Los felicito Seba, el tema este también Me tiene que ser como el caballito de batalla posteo, ¿no? Sí, no, tenemos otro No, tenemos otro ¿Mejores todavía? ¿Ah, en serio? ¿Mejores? Ah, estás deseando Oye, sí, aparte si a usted le gustó a estos cabros Porque a mí también me gustaron Y yo los voy a ir a ver al Rincón Cañamero Eso Porque mire, el Rincón Cañamero este 6, este sábado 6 de abril O sea, este sábado Este sábado Todavía hay plata, es el fin de mes ¿Sí o no? Sí, todavía Algo queda Algo queda Algo de Jolola Algo de Jolola, sí Los que fueron a Lola andan medio ahí flanqueando Ah, todo Chuta, así que si usted quiere ir al Rincón Cañamero Este sábado 6 de abril Los Elefantes Nunca Olvidan Se van a presentar en una Music Season Entrada liberada Así que vaya usted Amigo Javier Si usted quiere invitar a la gente ¿Qué le puede decir? ¿Con qué se va a encontrar? Con un show lleno de qué sorpresas me imagino Con un show muy, muy interesante Ya Hasta chistoso a ratos Hasta chistoso a ratos Tenemos una sorpresa bien chistosa De verdad, sí Ah, son humoristas también Además Sí, además Vamos a presentar unos cuantos temas nuevos Que la verdad no No lo hemos Lo hemos maqueteado nomás Y ahora lo estamos arreglando para poder Claro, todo lo que vamos a presentar hoy día Es parte del EP Del primer EP que estamos trabajando Tenemos listas las maquetas Estamos ahora en la busca del productor Eligiendo ahí un buen productor Para que nos ayude con Con el producto definitivo Y luego entramos al estudio Ya a grabar de lleno Para que el segundo semestre Lancemos EP Lancemos video Oiga, y cuando hagan toda esa pega ¿Por qué no la vienen a hacer acá? No es por ser pedigüeño Pero Porque para que ustedes Tengan una plataforma Para lanzar el video, ¿no? Obvio Podría hacerlo, ¿no? Sí, sí, obvio ¿Sabes por qué? Porque además nosotros Vamos a hacer un cambio acá Después nos vamos a transformar a TV Entonces vamos a tener estudio nuevo Entonces después ustedes Podrían venir de nuevo Cuando quieran lanzar su material Obvio Y podemos hacer hasta incluso Hacerlos tocar de pie Ya Obvio, obvio Si nos invitan Baterías Pero baterías Sí, pues De esas de bolsillo Ah, no De esas baterías Para los controles Estos inalámbricos De esas duraciones Obvio Pero tengamos eso Estamos en contacto Sí, porque acá en el sano y salvo Nosotros nos preocupamos De que la gente nueva Tenga la oportunidad De siempre estar mostrando Su trabajo Yo estoy aburrido Yo estoy aburrido de Lucho Jara ¿Tú te parecías Lucho Jara? ¿Estás bien? ¿Te parecías Lucho Jara? ¿Te parecías Lucho Jara? Él es más lindo Él es más lindo Sí, él es más lindo Y aparte más talentoso Más talentoso Sí Vi que andar bailando reggaetón Lucho Jara No No, Faito Cuevas también Yo estoy aburrido de Faito Cuevas Faito Cuevas Pero un loco me explicó Bueno, me dijo cómo se llamaba Me preguntó cómo se llamaba El tema del Chavo del Ocho ¿Cuál? El tema del pam, 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 pam Es muy buena esa canción Esa canción originalmente Es una canción de Beethoven Que es la marcha turca Pero que la versión que escuchamos nosotros Del Chavo Es una canción de un músico electrónico Que de hecho creo que es Procursor de la música electrónica Que se llama Jean-Jacques Perriette Creo que es francés Y la canción del Chavo del Ocho Se llama The Elephant Never Forgets Y me quedó acá la historia del loco ¿Cachai acá? Y pasaron los años Tuvimos varios nombres con los chiquillos Nos llamábamos Perro Bomba Saludos a los Perro Bomba Saludos a los Perro Bomba Tuvimos unos pequeños robos Se nos quedó en conflicto Pero con una banda de Valparaíso Que se llamaba Perro Bomba Entonces al final dijimos Cambiame uno el nombre Y yo le propuse a los cabros Oye, el Elefanto nunca olvida Le contó la historia Y dijimos ya, démosle ¿Se imagina si le hubiese olvidado la historia? Si le querían Oh, no acuerdo el nombre Pero ¿Por qué era? Ah, sí, si me hubiera Al final no le pusimos el nombre De hecho somos super volados Tenemos remana memoria ¿De más que decimos? Los Elefantes nunca olvidan Es una historia muy bonita Bueno, los Elefantes Tienen una carga emocional Bastante buena De abundancia Y todas esas cosas ¿Cómo? ¿Cómo? Lamentablemente Por el vil humano Están siendo exterminados Están en peligro de extinción Pero los chiquillos Están presentando Este proyecto de rock alternativo Que está También promocionando Este Music Season En el Rincón Cañamero Los Elefantes nunca olvidan Este sábado Sábado Van a tener todos sus éxitos ¿O no? Todos Y aparte también están nuevos Como decía el Javi Y algunos covers Algunos Algunas sorpresas por ahí Éxitos de ayer y hoy Sí Totalmente Y el local es bien interesante Porque Es uno de los pocos locales Yo lo conozco Yo lo conozco Ahí para los cabres Los invito al Libi Los invito al Libi Qué lugar Qué lugar Sí El cielo El cielo Y están en el segundo piso ¿Ves? Nos sacamos puros tocatas de lujo Qué bueno Sí Nada está al azar Así que si usted quiere ir A conocer a estos cabres Yo voy a ir cabres Me van a tener por allá Así que Si quiere ir usted al Rincón Cañamero Vaya porque la entrada es liberada Y van a estar los chiquillos Cantando todos sus éxitos Los de ayer Los de hoy Los de mañana Van a estar lanzando Ve Mire la rapidez de nuestro controlador Ahí está Muy bien Mire se cortó el pelo ¿Se ve que era otro? Ahora Gonzalo Prieto En los controles también Ya no es Jesús No ya no Es el turno de la tarde Y entró El turno de la tarde Gonzalo Prieto Mire Ese es el flyer Usted vaya al Instagram De Los Elefantes Nunca Olvidan Ese es el Instagram Y ahí está la publicación Music Season Los Elefantes Nunca Olvidan Sábado 6 de Abril Desde las 9 de la noche Esto es en el Rincón Cañamero Y lo mejor de todo Es que la entrada es liberada Bichuquén 251 Santiago Centro Y lo bacán es que hay estacionamiento Y no cobran Todo gratis Y de verdad Y es una calle Que está muy piola Y no hay estacionamiento No está pintado ni amarillo Así que vaya Va terrible cómodo Yo quiero seguir escuchando a los cabros No sé si usted Gonzalo ¿Usted quiere escucharlo o no? ¿Quiere escucharlo? Vamos a seguir cantando Con los Elefantes Nunca Olvidan ¿Con qué nos vamos o no? ¿Con qué es esto? Este tema se llama Horas Horas Sin más preámbulo Dejamos acá En los micrófonos de Radio Touch Aquí en Sano y Salvo Los Elefantes Nunca Olvidan Con esto que es Horas No diré Que lo hago bien Mi torpeza es tan absurda que Lo arruino siempre Eres tu amor Y el rock and roll Encendiendo las turbinas Que destruyan la rutina Fuego y piel Secreto fiel Risas desmentidas Risas desmentidas Risas desmentidas Dame un beso Que salen heridas Nuestro amor Y el rock and roll Encendiendo las turbinas Que destruyan la rutina Todas estas horas Que te regalen Inocencias rotas Dibujándose Todas estas horas Que te regalen Inocencias rotas Dibujándose Con esto es De amor Y el rock and roll Que te regalen Y rock and roll, de amor Y rock and roll, dibujándose Oye fuerte el aplauso a los elefantes Nunca olvidan horas, tremenda música, cabrón Qué bonito, qué bonito, qué bonito Todo bonito, todo muy lindo Harto juego de voces, tan bien, cabrón Me gustaría, chiquillos tienen que sacar videoclip pronto, por favor Porque me gusta, yo soy, ahora me acabo de ser un fan De verdad, los voy a empezar a escuchar De hecho están en Spotify, me imagino Si tenemos en Spotify dos temas de Johnny y Descontroles Si usted quiere saber de la banda, quiere conocer Quiere tener su propia impresión de estos guapetones No, algunos, algunos, algunos Algunos, algunos, algunos Usted puede meterse también a Spotify en Los Elefantes Nunca Olvidan Así de simple Los Elefantes Nunca Olvidan en Spotify En YouTube también tienen su música Tienen ahí arriba sus, la musiquita que están haciendo Día a día el trabajo Van a estar subiendo todos los temas y videoclips que se vienen pronto Pero también en Instagram puede conocer el registro fotográfico de estos cabros La cartelera donde se van a presentar Por ejemplo, el sábado 6 de abril Ignacio, cuéntale a la gente Si, pues eso, el sábado 6 de abril Bueno, ahí tenemos la fotito Póngale nomás Las fotos son obra de la talentosísima Paola Gárate This is page This is page This is page en Instagram En Instagram para que la busquen Ella nos saca la foto, hace que nos veamos también Esa fue una foto de Batuta Ahí estamos en el departamento de Jeringa Guitarreando Guitarreando, un tema de él Porque también tiene un proyecto solista Pedro Jeringa Vamos a buscarlo también De ahí venga en solitario, no venga con ellos Venga en solito nomás, ya Pedro Jeringa Y están tocando ahí Y tenemos, bueno, el registro de fotos y todo Y lo que tratamos de subir siempre son canciones Como lo que estamos haciendo del EP Como mostramos un poco cómo se va desarrollando Entonces subimos temitas grabados en nuestro home studio Temitas en vivo también De estos mismos temas que estamos interpretando Como mostrando lo que va a hacer el EP Cómo se trabaja un EP Profesionalmente, así Por decirlo Entonces Esa imagen, esa imagen Es bacán Esa imagen Fue cuando éramos Power Trio Como decíamos, éramos solo tres Y eso fue en San Miguel Ah, no, estaba el Feña ya Había llegado el Feña Y eso fue en San Miguel Ensayábamos en La Pasota Qué bonito Sí Ahí en la comuna de los prisioneros Qué buena Los elefantes nunca olvidan Ese es el Instagram Todos los espacios con puntos Están subiendo toda su cartelera Sus presentaciones Tocando en la batuta La presentación más grande que ha tenido ¿Cuál es? Batuta La batuta ¿Cuánta gente hubo ahí? Harta Temblan las cañuelas o no? Trescientas personas Estábamos eufóricos Sí, yo el otro día El fin de semana Vi el documental de Michael Jackson Ah, mire, veamos Hay video Mire, si la producción está bien Yo como motivado Prieto Póngale nomás ahí con la producción Con las letras y todo Sí, no, mire Las letras fueron ideas del Javi Eso Mire, si usted quiere comentar También por los chiquillos Cuando usted suba alguna foto De algún lugar Viendo a los chiquillos tocar Tienen un hashtag Que se puede personalizar Que es hashtag Leno Banda Así Que son las iniciales De los elefantes Nunca olvidan Leno Banda Que son estos chiquillos Estos Que están ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se reía? Nos estábamos promocionando horas ¿Ya? Y se mandó un videazo el Javi Eh Disfrazado como de vampiro Era una vez Pero mostrámoslo Sabía que estaba Pero podemos mostrarnos ¿No? Si quiere lo puede mostrarnos Antes de eso creo que El anterior Sí, el anterior Ahí está Como vampiro El vampiro Ahí está Sabía que iba a traer consecuencias Dios mío Glamour Somos puro glamour El perro loco Perro loco Perro loco Los elefantes Nunca olvidan Ahí está Mire Qué bonito Eso Los vemos Los vemos Los vemos Eso no me quería decir El vampiro ¿Cómo se llama el vampiro? ¿Es la mascota de la banda? ¿O no? El es la mascota El es la mascota Perro bomba Perro bomba Perro loco Perro loco Perro bomba Perro bomba Perro bomba Los elefantes Nunca olvidan La banda chilena Del rock alternativo Que está presentándose Acá en el sano y salvo De Radio Touch Acabamos de escuchar Horas Tema muy bueno ¿Cierto? Bueno el tema Le gustó a usted Gonzalo ¿No? Gonzalo es el dueño De la radio Ustedes no lo sabían Pero no lo parece Pero es el dueño De la radio Él es el dueño El controlador que está ahí Él es el dueño De la radio Así que dueño Cuando usted quiera Me tira los auspiciadores Porque a la media hora Hay que hacerle cariño A nuestros auspiciadores Así que Acá para que los chiquillos Tomen agua No le hemos traído ni agua Maldición ¿Cómo es posible? Así tratamos a los talentos chilenos ¿Dónde está la carta de clave? No Afuera hay un buzón Bueno si no le gusta Cierre por fuera A ver ¿Para qué vino? Sí www.lfancolor.cl Es quien se pone Con la producción E innovación De eventos artísticos Así que si usted quiere Inmortalizar Este espacio En donde va a cambiar su vida www.lfancolor.cl Es parte de los auspiciadores Del sano y salvo Acá en www.radiotouch.cl Querido Gonzalo Plasma Experimental Ustedes están invitados Porque tenemos Aritos Vayan para allá Y les pueden hacer un 15% de descuento Me dijo la chin La chin y la mala Tienen guayaberas bonitas Yo justo ando sin guayaberas Pero algún día El verano Que ustedes nos vengan El verano El verano andaba Con esa yo Con esa Miren Muéstrale Yo salgo ahí Yo salgo por ahí Baje y muéstrame Ese no soy tú No Miren Baje más Baje más No si este país está en crisis Mira baja 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 Más Más Gonzalito Dale más Dale más Por ahí Ahí mira 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 Prince Royce Es una alpargata Nada No mira el otro Sí 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 Miren ponga la otra Porque tengo otra también Miren la que está arriba 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 No Te maté Yo andaba leyendo Andaba leyendo la suerte Sí Sí No parecía monje Miren que no Qué estilo Yo sé usted quiere vestirse así Verse igual de bonito Que el conductor De este humilde programa Plasma Experimental José Victorino A las tardes 290 Pasos del Metro Universidad Católica Ven a Plasma Experimenta con nosotros Saludamos a Plasma Experimental Y Ex Barbería también Usted no estaba El amigo El amigo Jeringa Amigo Jeringa Usted no estaba Pero le habíamos regalado Barbería para los cabros También le habíamos regalado ¿Usted quiere barbería? No hay barbería para usted No sé Hay barbería para nuestro amigo Pedro Jeringa Ex Barbería Más 569 8208 4961 Ese es el Whatsapp Directo de nuestro amigo Mire Max Prieto Se fue el que estaba ¿Se acuerda del anterior? Jesús Mire Jesús Jesús de Rasta Ahí está Max Prieto Que fue también a Y también yo fui para allá No, sí Algo que dejen los canjes Mere Mere, mere Bájeme Ahí estoy yo Mere Mere Que lindo Que parezco dinosaurio Están buenos Oye, mira Tenemos personajes Por ahí está el tío Emilio No, pues no A ver si está el tío Todavía no le buscamos personajes Ese era como Felipe Seismur Mira, tenemos el tío Emilio Mire, baje 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 más 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 Ahí está Suba Ahí El tío Emilio Te pillamos con compadre También se fue a cortar el pelo allá Él es el tío Emilio de Exe Barbería Ustedes pueden ir chiquillos Porque tiene este servicio A domicilio Si usted anda corto de tiempo Usted lo llama Y él viene Así de bacán Arroba Exe Barbería Es parte del Sano y Salvo De Radio Touch Y ya estamos en vivo y en directo Con los cabros elefantes Nunca olvidan que están acá en el Sano y Salvo de Radio Touch Cantando y mostrando esto que es su trabajo rock alternativo Y promocionando esta presentación que va a tener esta Music Season Amigo El tílogo no habla Nah Seba Hable Cuéntenos Promocione usted la Music Season en el Rincón Cañamero Eso es Este 6 de abril ¿Verdad? Sí Va a presentar un show Especial 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 Es la palabra Van a haber muchas sorpresas Y muchos temas nuevos Que ya lo dijeron por ahí Pero temas que estamos Que hasta ni Nosotros estamos seguros de mostrarlos Nosotros vamos a mostrar igual ¿Cuántas canciones van a cantar más o menos en el Rincón Cañamero? Va a llevar Yo digo yo ¿Va a ir bien aperado para allá? Ustedes saben Para ir al segundo piso Es un repertorio grande Tenemos como 13 15 canciones Ah Un show Bueno Y con sorpresa Irá el vampiro Usted no lo sabe Véalo usted Vaya Vaya Rincón Cañamero Este 6 de abril Desde las 9 de la noche Van a estar No lo olvide Porque si son los elefantes Nunca olvidan No se olvide Que es este 6 de abril Porque mire también Nosotros todos los días Acá en el Sano y Salvo Querido amigo Y usted sabe ya Gonzalo Lo que viene ¿No? Ahora es cuando Entran las mujeres No mentira No sea idiota No 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 Aquí es cuando Nosotros a la media hora Después hacerle ese Mire ¿Escucha esta música o no? La escucha ¿No? No No es el tiempo No sea así ¿Por qué es tan así? Porque la gente De la televisión Dijo Que esta canción Era el tiempo Bueno Vamos a aprovechar De decir el tiempo Igual Igual vamos a aprovechar Se va a aprovechar Porque para Santiago Este 1 de abril Hay hasta ahora 25 grados Hay que aprovechar 25 grados Igual está caliente Explótame 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 Sí pero mire Porque nosotros acá En el Sano y Salvo Todos los días Hacemos un efemérides Un día como hoy Pero hace muchos años Atrás Para que cuando ustedes Ahora salgan de acá Y salgan en el metro Supongo Sí Si alguien lo choca Uy No sabéis que hoy pasó esto Ay ustedes van a quedar Así como bacán Porque Y por eso la música Ve que no es del tiempo Así que ve Porque un día como hoy Un 1 de abril No diga primero Es 1 Porque si usted dice primero Después usted no dice No nací el 1 de abril Ni el segundo Ni el vigésimo quinto ¿Me entienden? Entonces es 1 Nací el 1 Uy el cabrón que sabe Si trabajar en radio No Miren Porque este 1 de abril Pero del año 1976 Todavía Es hace poco Pero todavía no nacíamos 1976 ¿Le suena el nombre Steve Jobs? Sí Algo 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 me suena Este emprendedor Y Steven Gosniak ¿Le suena? Pero mire Ahora vas a ver Fundaban La Apple Computer Company Apple nació En el garage De la casa De los padres De Jobs Y llegó a convertirse En una de las Empresas de tecnología Más grandes Del mundo ¿Se acuerdan? No me diga Pato Strahovski No me diga ¿Se acuerdan? El primer producto Que Jobs y Gosniak Comercializaron Fue el Apple One Una de las primeras Computadoras Personales Se llegaron a vender Alrededor de 200 Construidas Integramente A mano Bueno Cabro Bueno Cualquier pega No y se vendieron 200 O sea Los cabros Construyeron 200 No Estos cabros Son buenos El 1 de abril De 1976 Gracias a la inversión De 250 mil dólares El empresario Mike Markula Se firmó El contrato Que le dio vida A Apple Computer Company Al año siguiente Se lanzó El Apple II La cual presentaba Diversas mejoras Respecto De su procesadora Y sentaba Las bases De lo que serían Las futuras Computadoras Personales Buena Buena Ese mismo año La empresa Así te va a ir La empresa Incorporó Su reconocido Logotipo De la Manzana Televolumen Un día Como hoy Un 1 de abril De 1976 Se lanza Apple Computer Company Que le parece Steve Jobs Y Gosniak Son los fundadores Que le parece Seba Excelente Apuesto que usted Tiene Mac Tiene una cara De tener Mac No tengo iPhone Pero tiene iPhone Bueno gracias Steve Jobs Tengo iPhone 5 Y a Gosniak Usted tiene un iPhone Oye las cabecitas Seco Mire si usted Si usted se sorprende De las cabecitas Aquí hay 4 cabecitas Que están pensando En música Buena Rock Alternativo Buenos beats Buenas cosas Están poniéndole Bueno Están poniéndole Talento Están partiendo Como se ve Con esfuerzo Con trabajo Empuje Y lo que uno Necesita Es la paña Así que vaya A hacerle la paña Este 6 de abril O no Nacho Si Vayan Va a estar muy entretenido En serio No se arrepentirán En ningún momento Si Gonzalo Hágame así Le gustó El efemérido No Usted tiene Apuesto que usted Tiene Mac Dígame si o no 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 tiene Pucha No hay money Es una manzana Pero cara esa manzana Es como la palta Es la manzana más cara En la historia Si estamos con Los elefantes Nunca olvidan Acá en el San y Salvo De www.radiotach.cl Usted puede empezar A seguirnos también En todas nuestras Plataformas sociales Disponibles En instagram Arroba Radiotach.cl En twitter Usted nos ve por Periscope Y nos ve por Radiotach 10 Y en facebook live Usted nos ve en Radiotach.cl Tenemos página web Oficial www.radiotach.cl Somos la radio Que está marcando La pauta ¿Sabe por qué Estamos marcando La pauta? Porque al mediodía Tenemos un programa Que se llama Doble Amarilla ¿Le gusta el fútbol o no? ¿A usted a quién Le gusta el fútbol? A mí yo soy Yo soy muy fanático Mire Usted vea www.radiotach.cl A la hora del mediodía A las 12 León Astengo De hecho es ¿León Astengo? León Astengo Sergio Gilbert Mauro Pozo Felipe Puccio Felipe Voces Y el relator más grande De todos los tiempos El señor Edgardo Díaz Edgardo Díaz Ex CDF Están acá en el Doble Amarilla Con este proyecto Deportivo Donde se comenta ¿Usted sabe cómo son Estos cabros Para comentar? Conectese usted también ¿O usted está invitado? A las 12 del día O dar un dato De todos los que quiera Aquí Sebastián Es árbitro No No es árbitro Es árbitro Amateo Por si hay mucho tiempo Bueno Déjese bajo Y usted Haga su trabajo Por favor amigo Haga su trabajo Ponga Si ¿A qué quiere expulsar? ¿A qué quiere expulsar? Patricio Pollich Si miren Y están autografías Y son FIFA Están maritas Bueno Si aquí Esta es la radio Está con todo Así que conectese En www.radio.ch.cl A las 12 del día El doble amarilla Con todos los que le dije Así que hablando de fútbol Y tenemos una programación Mañana vamos a estrenar Operación Fitness Bárbara Rojas Nos va a mostrar Cómo hacer ejercicios ¿Esto es para mí? ¿Me las puedo llevar? No Ya venga Por eso no habla Ro Uno se ve con el foco de atrás Ahí se ve ¿Se ve? Ahí se ve Sí Estamos con los elefantes Nunca olvidan Cabros Algo que decir Nuestro amigo Ni ha hablado El Pedro Jeringa ¿Por qué le dices Pedro Jeringa? Cuéntale la cuestión Estoy sin micrófono Es que Tuvimos que ocupar Una línea en el micrófono Pedro Jeringa ¿Por qué le dices Pedro Jeringa? De chico Fue un Una talla de colegio Que se quedó Me gustó Creo que es un objeto Que llama la atención Es como perturbante Jeringa Yo le tengo miedo a las jeringas Hay un juego con el perjuicio De quien malo Pero por ejemplo A los enfermos terminales Les dan aceite de jeringa Aceite de marihuana Con jeringa Hay otros tratamientos Todo un tema Creo que es un objeto Intrigado Es como que El Jingle Yang Es como el Jingle Yang Dice el Nacho Que la gente no lo cacha No lo escucha Yo lo escucho Pero para que la gente Que esté escuchando Dice el Nacho Que es como el Jingle Yang La jeringa Claro Que buena Sí Es una forma De llevarla Una forma de explicarlo Oye Quiero cantar Quiero cantar Quiero cantar Con los elefantes Nunca olvidan ¿Qué van a cantar? ¿Qué se viene ahora Nacho? Dígame Desamor Un covercito Desamor Hagamos música Hagamos música ¿Qué van a cantar? Desamor Del desamor Bueno ¿El demonio? Sí Ah Esa es sorpresa Para el sábado ¿Y a cuál cantamos? Desamor Desamor Bueno Entonces acá No se diga más En los micrófonos De Radio Tachi Del sano y salvo Los elefantes Nunca olvidan Esto es Desamor No sigas acá Si no quieres Estaré Verdad No estoy Para otra farsa Más No Siempre fue así Nunca me pudiste ver En verdad Te di Te di Lo último Para dar Porque Eternos serán Los días Cigatrices Vivas Son altas Con vida Que penarán En las noches Sin mi boca Viva Reclamando Tus manos Los días Siempre sentí Que no había un nuestro entre Tú y yo Tú y yo Llegamos Los días Cigatrices Vivas Son altas Con vida Que penarán En las noches Sin mi boca Viva Reclamando Tus manos Freehands Freehands Eternos serán los días, cicatrices vivas sonadas con vida ¿Qué penarán en las noches si mi boca viva reclamando tus manos frías? ¡Suscríbete al canal! 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 con su tía. Dijo que iba con... Dijo, claro. Dijo que sí. Oye, mi mami es mi fan. ¿Quién? Mi mamá. ¿Tu mamá? La mamá del Javi. Alta fan de Elena. Pero ella no lleva la audición. Oye, saludos, saludos a la mamá del Javi. Sí, tía. Aguante, tía. A todos los amigos que apañan. Amigos y amigas que apañan. Es que eso es, cabrón. Porque hay que apañar. De repente, cuando... Es que cuando uno... Yo hace un tiempo así de stand-up. Ya. Stand-up comedy. Y uno... Claro, una relación. Y uno se aburre. Y uno se aburre de invitarle a los amigos. Porque los amigos después te dicen... Ya, pero si ya fui. Pero hermano, tenés que ir igual. Porque cuando a mí me llamen para viña... El primero que me dicen... Oye, vamos, vais a ser vos. Entonces... Y el primero que yo voy a considerar vais a ser vos. Porque tú estuviste ahí cada vez que no fue nadie. Estuviste tú ahí. Que me fue a dejar un volar. No sé, me acompañó a la micro. Al paradero soy tú. Entonces, eso es lo que hace una banda. ¿Por qué? No llorís por el Nacho. No llorís por el Nacho. Porque el Nacho está emocionado. Cuando uno viene... Está tocando y está ya carreteado. Tus amigos te cargan, te llevan. Te apañan hasta la última. Vaya con carretillas siempre. Ahora, al rincón cañamero... Oye, cuatro carretillas. Porque va que se lleve a estos cabros. ¿Toma usted? Somos cinco. Sí. Somos cinco. Ah, cinco. Una cosa poca. Sí, cinco. ¿No vi quién me maneja? Ah, verdad. Hoy yo quería decir algo. Dígalo. Lo que decía el Javi es súper importante. Yo creo que aquí, aparte de que trabajamos mucho, somos muy trabajólicos, nos dejamos de trabajar, nos llevamos súper bien. Y el rollo de los amigos, la red de amigos es súper importante para nosotros. Y por eso, no quiero repetir lo mismo, pero un saludo a toda la gente que nos apoya, que de verdad nos apoya. Así que, en todas las tocatas tenemos mucha gente que sabemos que va a ir. Cuando tocamos en Batuta la última vez, llevábamos mucha gente, ¿cachai? Hubo mucho apoyo y eso a uno lo va alimentando mucho, pues, en este caso. No lo decepcionaremos. No, igual a la gente nueva que no nos apoya. No, es que eso es. A la gente nueva que siempre nos manda. A la gente nueva, sí, sí, sí. Cabros de Conce. Sí, de hecho, quiero mandarle un saludo a alguien que no sé el nombre, pero que era un cabro de Conce, creo que era, que tenía 16 años. Y que nos quería ir a ver, pero como era menor de edad, no nos podía ir a la batuta. Pero trató de jugársela con el, de ir con el hermano. Con el carnet, fue a falsificar. Cojoteó a un cabro, así, cojoteó a una persona. Sí. Pa' que solo quitarle el carnet. Se quedó barba. Esa persona está desaparecida. No lo conocemos, pero me agradaría conocerlo y obviamente que se haga amigo de la banda y todo, que se genere esta familia elefante eternamente. Sí, porque ese es el llamado, porque cuando uno decide emprender como estos cabros que, no sé, uno no conoce sus vidas paralelas, pero cuando se suben en un escenario es lo que están viviendo, es lo que creyeron. Y cómo, cómo no va a ser grato compartirlo con amigos, con gente. Las bandas se hacen de ahí, de cuando salen de ahí de mismo, de entre los amigos. Esas son las bandas que después perduran porque no solamente se juntan a hacer música, sino que también se juntan a hacer amistades. Oye, cabrón, güey. No, yo estoy pa' aquí. No vais a hacer llorar, güey. ¿Somos amigos por el amor a la música? Sí, por demás. Yo en el caso no lo conocía. Jeringa. Con Sebas y vienen rotándose rato. Somos muy buenos amigos. Jeringa. Me intriga Jeringa, de verdad. Algo quiero... A ver, muestra los brazos. Muestra los brazos. No, pues Jeringa. No, no, Jeringa. No, pero está, pero inmaculado. Inmaculado. ¿Te digas prejuicios? Sí, no, yo no soy prejuicioso. No, yo te voy a pedir. No, sí, pero no seas ni idiota. Fuera Pedro Jeringa. No, pero ve. Este es el sano y salvo de Radio Tach. ¿Les ha gustado la entrevista o no? Sí, entretenido. Recomienden el programa. Todo el rato, sí. Muy bueno, muy buen programa. Sí, recomiéndenle porque la idea... Hay hartas historias, publicaciones. Les cuento algo, ¿no? Les voy a contar una sorpresa. Este programa es repetido por un cable operador que se llama Mundo Pacífico. ¿Se acuerdan de la publicidad grabada que decíamos Mundo Pacífico? Este programa va a ser repetido por Mundo Pacífico desde San Bernardo hasta Panguipulli. Así que el cabrito que le mandó mensaje, que le mandó el saludo de Concepción, es capaz que lo vea. Porque son más de 600.000 personas las que puedan ver este programa. Así que mándenle un saludo a la gente del sur. ¿Podrían mandar así? Mándenle al Instagram de los elefantes, nunca olvidan, como proposiciones de lugares donde tocar allá en el sur, en todos lados. Háganle el llamado a la gente. De hecho, va a ser una encuesta. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo dijiste todo, pero eso, que nos manden... Bueno, ok. No, no, pero que nos manden lugar donde tocar. Nosotros estamos abiertos a tocar en todo Chile y abiertos. No sea así. No, pero eso, pero queremos tocar, mostrar la música, así que se puede conversar ahí y podemos llegar a distintas partes del país. Sí, porque la gente nos ve por Mundo Pacífico este cable operador que va de San Bernardo hasta Panguipulli. Si la gente que nos está viendo puede mandarle un mensajito, arroba, los elefantes nunca olvidan y decir, oye, en la esquina de mi casa hay un boliche. Y es súper bueno. Y es súper bueno. ¿Me traes cerveza? ¡Gami! ¡Gami! No, mentira, mentira. Oye, podríamos ir con amigos también, ahí con Nalekei, Reinaldo Herrera. ¿Y si hay cerveza? ¡Ah, sí! ¿Vas a seguir también, pollo? No, yo sí voy. Animador. Animador, sí. Desanimador. ¿Puedo decir algo? Eso falta en las tocatas. ¿Animador? Que hayan animadores. ¿Con presentadores? Presentadores de las bandas. Propóngame a sus festivales. Ya, pues, eres parte del equipo. Ya, pues, voy, voy. Yo cobro barato. Yo cobro barato. Sí, en Rincuca, bañamego. Ya, pues, yo lo presento. Ya, yo lo presento. Oye, ¿en serio? Ya, yo voy. Oye, esto queda grabado, así que tiene que... Sí, sí. Corta acá, corta acá. No, no, mentira. ¡Sea idiota, Gonzalo, por favor! ¿Por qué me sobra por acá? No, ya, pero... Ya, vamos. Ya, yo lo presento. ¡Mira! ¡80 mil! ¡Ah, no! ¡Mentira! ¡Sea idiota, se me está liberada! Gonzalo, ¿por qué el tiro pensar en plata? No sea así, Gonzalo, pero por favor. Para comprarse el Mac, ¿ve? Oye, si todo es negociado acá. Todo es negociado. Unos vituperios, hay unos... Bueno, entonces... Sí, unos vituperios. Eso sí. Entonces, bueno, el segundo piso. Con ese... Ahí me anoto yo. Ahí me anoto yo. Ahí me anoto... Sí, de esas las marihuentas. De esas yo ahí me... Vamos al... Al Rincón Cañamera. Este es 6 de abril. El sábado a las 21 horas. Los amigos de Los Elefantes Nunca Olvidan. Se van a presentar a este Music Season. Presentando su trabajo. Nuevo trabajo. Lo que viene... ¿Cuándo cree usted que va a tener videoclip, por ejemplo? Para algún tema. Háganle videoclip a Horas. A Horas. Ese. Sí. O sea, como te digo, primero estábamos viendo lo del disco. Yo creo que para el segundo semestre vendría como la promoción de los singles del disco. Buenas. Ahí vienen videos y todo eso. Sí. Pero, 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 pero se viene pensando hacer... Hemos tenido buena respuesta en el formato acústico. Lo que vamos a hacer es el 6 en Rincón Cañamero. Y queremos grabar algún show en algún momento. Y eso se puede promocionar después en YouTube y todo. Buena. Oye, estamos haciendo un crowdfunding a partir del 6 de... O sea, desde la Tocata de este sábado vamos a empezar a promocionar el tema del crowdfunding para poder financiar igual nuestro IP porque... Exacto. Sale salado, no. Pero va a valer la pena. Vamos a dejar el patate. No, o sea, es que yo les tengo feo a ustedes, cabrón. No sé por qué. Imprímeme un contrato. Ah, ¿te imagináis? Sí, qué idiota el braulio. Imprime. ¿Quién anda? ¿Quién tiene el carnet del rote? Ah, el rol. El rol. Ah, el rol. Está inquieto el nombre. Chiquillo. Nosotros estamos acá con los elefantes. Nunca olvidé. Miren, me pusieron la música. Se acabó el programa. Ya. Bueno, estamos. Pero muchas gracias. Oye, pero antes de que se acabe el programa, nosotros acá dejamos que alguien se desahogue. Pero como son muchos, van a tener que elegir a un representante para lo que son los 60 segundos del desahogo. Si usted los puede ocupar para mandar saludos, los puede ocupar para decir lo que quiera para hacer la invitación. Pedro Jeringa, muy punzante. Pedro Jeringa en los 60. Sí, un hombre muy punzante. Miren, con música de hombre punzante. Ya. Pedro Jeringa. Vamos a ahogar. Los 60. Miren, y con cronómetro. No, y con cronómetro. Acá tenemos un botón. Si se pasa, lo apretamos y el cocodrilo abajo. Así que tiene que decirlo en un minuto. Desde ahora, los 60 segundos para Pedro Jeringa son desde ahora. Yeah. Yo me desahogo, quiero decir, y hago un llamado a toda la gente a que sigamos con esta onda de organizarnos, de juntarnos. Que de verdad, esta mula de que Chile no era un país correcto, murió. Nos dimos cuenta que lo fue y que tenemos que organizarnos para que esa guaya pare porque nos están robando todo el tiempo. Y algún día podríamos ser un mejor país, pero eso tiene que solucionarse. No más corrupción, demasiado. Creo que excedió todos los límites de lo permitido y tenemos que hacer algo al respecto. Así es. Me los 60 bien ocupados. Todo bien. Porque no es por ser panfletero, creo yo, pero es por ocuparse, es por tomar la posición de algo. No es por mirar desde afuera, sino que es por decir, hermano, ya tengo la oportunidad, lo hago. Y los felicito. Y que buen, buenos 60 segundos. Ojalá que todos los 60 segundos acá en el Sano y Salvo fueran iguales. Yo me voy a empezar a despedir, cabros. Les agradezco el que hayan venido. Les quiero pedir acá al estudio fuerte el aplauso para los elefantes. Nunca olvidan invitados del Sano y Salvo de www.radiotach.cl Digan algo más. Salud. Salud al Feña, el otro, el que falta, el guitarrista de la banda, el Feña. Así que le mandamos un saludo. Esta fue la entrevista de los elefantes. Nunca olvidan que se va a presentar este sábado 6 de abril a las 9 de la noche en el Rincón Cañamero. Entra a liberar un show con grandes éxitos. Yo me voy a empezar a despedir. Soy Braulio G. A TV en Instagram. Me pongo celoso si no me siguen. Así que empieza a seguirme. Ustedes saben, yo me amurro. Así que les recuerdo que este programa fue gracias a Plasma Experimental, X Barbería y por último también tenemos por ahí. ¿A quién? Elephant Color, Plasma Experimental y a X Barbería. Son los auspiciadores del Sano y Salvo. Yo me despido mañana. Los espero también a esto de las 3 de la tarde. Sigan la compañía de RadioTach.cl y nosotros nos vemos mañana. Así que hasta la próxima. ¡Chabela! 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 Gracias.